En los últimos años, los precios en el mercado de relojes de lujo han incrementado de manera exponencial, y esto ha provocado que muchas personas inviertan en relojes buscando generar ganancias. Así que hoy vamos a hablar un poco sobre este tema, y en muchos otros videos ya se ha hablado sobre esto, especialmente en un video lanzado por Kevin O'Leary, el famoso multimillonario del programa Shark Tank, donde habla sobre los relojes como piezas de inversión. Así que hoy quiero abordar la idea general de invertir en relojes, y también les diré por qué para mí, esta no es una buena inversión. A lo largo de este video, voy a estarme refiriendo, al video de Kevin O'Leary, y de hecho traté de contactarlo para tener una conversación sobre este tema en particular, y creo que él está dispuesto a salir en el canal, así que si quieren que eso suceda, vayan a su canal y déjenle algunos comentarios, creo que esa sería una buena manera de convencerlo. Y debo de decir que no estoy en desacuerdo con muchos de los relojes, y los puntos que menciona en su video, pero creo que la idea general sobre los relojes como inversiones, es una mala idea. Y sé que cuando hablamos de dinero y de inversiones, la gente va a tener sus propias opiniones, y tal vez a algunos, no les guste lo que voy a decir, ya que es su dinero y pueden hacer lo que quieran con él, pero esta es solo mi opinión. Así que en primer lugar, creo que está mal pensar, que no se puede hacer dinero vendiendo relojes. Hemos visto a muchas personas ganar dinero, vendiendo relojes una y otra vez, y es que la reventa es algo que sucede muy a menudo. Y podemos tomar como ejemplo los lanzamientos, de Rolex del año pasado, el GMT Jubilee y el Rolex Pepsi GMT, ya que hoy en día, ambos relojes cuestan casi el doble del mercado secundario comparado con su precio de lista. Y también podemos ver eso con la serie 5700 del Nautilus, que ya cuesta el doble de precio de lo que solía, y prácticamente es imposible encontrar uno de estos a precio de lista. Y si hablamos de relojes antiguos, bueno, esos son un rubro completamente diferente, ya que tenemos relojes como los Rolex Daytona, que siguen subiendo de precio, al igual que los Paul Newman Daytonas, y el Paul Newman Daytona Real, usado por Paul Newman se acaba de vender en 17 millones de dólares. Y eso nos demuestra que hay mucho dinero ahí, e incluso en otras marcas como Tag Heuer, y su Vintage Octavius que ha subido bastante de precio, y también puedes hacer dinero con marcas que están orientadas a nichos más específicos en el mercado vintage. Pero hoy les daré 6 razones por las que creo, que los relojes son una mala inversión. Y la primera razón es la cantidad limitada, de relojes que retienen su valor, y por supuesto la cantidad aún más limitada de relojes que aumentan en valor. La mayoría de los que conocemos el mercado de relojes, sabemos que son pocas las marcas que realmente mantienen su valor. Y la primera que se me viene a la mente es Rolex, específicamente los Rolex deportivos de acero. Porque no todos los modelos de Rolex retienen su valor, como el Rolex Cellini y algunos Rolex 8 Just de 36 milímetros. Y otra marca cuyos relojes suelen aumentar en valor, es Patek Philippe, así que estas dos marcas probablemente son las más famosas en términos de retención de valor, e incluso en incremento de valor. Pero al mirar todo el panorama te das cuenta de que la mayoría de los relojes de lujo, son bastante débiles en el mercado. Tal vez algunos modelos edición limitada de diferentes marcas como Omega, y su modelo Snoopy, o su modelo Spiritives de ahí van a aumentar en valor. Pero fuera de eso muy pocos modelos en realidad mantienen o incrementan en valor. Y además de la cantidad limitada de relojes, que realmente pueden retener o aumentar en valor. También tenemos que tomar en cuenta la oferta y la demanda, y pensar en por qué estos relojes son tan buscados, y es que es porque son muy difíciles de conseguir. Solo puedes conseguir este tipo de piezas si tienes una buena relación con un distribuidor autorizado, y eso viene después de crear un poco de confianza mediante la compra de varios relojes. Y aunque sea anecdótico, he escuchado que muchos distribuidores autorizados dudan en vender estos relojes al precio de lista, a alguien que saben que va a intentar revenderlo para obtener una buena ganancia. Y como la mayoría de los relojes tienden a ser débiles, en el mercado secundario, es muy difícil generar esa supuesta ganancia mientras la popularidad del reloj se mantiene. De hecho, muchos de los mayores beneficios, tienden a venir de los relojes antiguos como lo mencioné anteriormente, y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que son los relojes falsos y la falsa popularidad. Con el auge del internet y las redes sociales, hemos visto crecer un eco de popularidad que suele ser creado por los coleccionistas, distribuidores y entusiastas, y aunque se trate de relojes antiguos o modelos contemporáneos. La demanda y los aumentos de precio tienden a depender de qué tan limitada sea la oferta. Cuando este es el caso, muchos comerciantes, entusiastas, y propietarios de estos relojes, tienden a ser incentivados a vender estas piezas, especialmente si ya tienen experiencia haciéndolo. Y con la cantidad limitada de piezas, o la larga lista de espera que hay en ellas, estos revendedores realmente alteran el mercado secundario, permitiendo que la popularidad que se genera alrededor de estas piezas, realmente se apodere e infle los precios de muchos de estos relojes. Y esto también crea un verdadero deseo, por parte de la gente que en verdad quiere estos relojes, cuando no hay suficiente oferta, y esto provoca que otras personas empiecen a fabricar falsificaciones, que cada vez son más difíciles de identificar, especialmente en lugares como el internet. Y esta foto de un panel a iluminor es un gran ejemplo, y la gente a veces está dispuesta a correr ese riesgo, y a veces terminan perdiendo mucho dinero. Esto es algo que suelo ver muy frecuentemente, especialmente en el mercado de relojes usados. Ahora el punto número 3, de por qué los relojes son una mala inversión, es la capacidad de obtener una ganancia, y esta es una cosa que suele ser pasada por alto. Muy frecuentemente solemos escuchar que es fácil comprar un reloj, por una cierta cantidad y venderlo en otra cantidad, para generar una ganancia, y la verdad es que vender un reloj, es un poco más difícil de lo que la gente piensa, a menos que ya tengas lista una estructura para hacer esa venta. En su video, Kevin O'Leary constantemente, usa como referencia los precios de Crono 24, y en mi video donde hablo sobre cómo vender relojes en línea, y les dejaré un enlace en la descripción por si no lo han visto, hablo sobre este tipo de engaño, del precio de lista frente a las subastas de los productos que se han vendido recientemente, ya que hay una gran diferencia entre el precio de un producto recién vendido, y su verdadero valor en el mercado, ya que muchos de esos listados suelen inflar los precios, y son una especie de prueba para medir la demanda en el mercado, y lo que la gente está dispuesta a pagar por una pieza. Y si eres alguien que quiere vender de forma independiente, a través de páginas como Crono 24 o Ebay, tienes tres maneras de vender relojes, puedes vender de forma independiente a través de tu propio sitio, aunque probablemente tendrás que crear tu propio tráfico para que la gente vea tu listado. La segunda opción es vender a través de estos sitios famosos, como Ebay o Crono 24, los cuales por supuesto van a tener más tráfico, ya que la gente que navega ahí está buscando comprar relojes. Pero si haces eso, vas a tener que pagar los honorarios asociados con la venta, y tu ganancia va a terminar afectada por los honorarios de ese proveedor que te permitió listar tu venta en su sitio. Y la opción final es vender tu reloj, a través de un distribuidor autorizado, que por supuesto se va a comer tus ganancias de alguna manera u otra, o al menos las afecte como Crono 24 o Ebay. Así que en general, no es tan fácil vender un reloj, especialmente para un vendedor independiente que no tiene un historial de ventas confiable, y esto va a provocar que las personas estén muy indecisas al momento de comprar. Así que esa ganancia que esperabas obtener, no va a ser tan grande como lo anticipaste. Punto número 4. Los relojes serán lo primero en depreciarse, en caso de una recesión económica. Así que seamos honestos, los relojes son artículos de lujo, y aunque sirven para dar la hora, la idea de rastrear el tiempo se ha mercantilizado con los relojes de cuarzo, y los relojes inteligentes que por supuesto, han explotado en el mercado moderno. Afortunadamente para nosotros, la economía ha sido muy sólida últimamente, lo que siempre es bueno y asumo que el aumento de precios en los relojes de lujo se debe, a esta burbuja que muchas personas afirman que va a explotar. Y sin embargo, si podemos aprender algo de la historia, sabemos que por cada pico en el mercado financiero, siempre hay una recesión después, y en estos periodos normalmente hay mercados que se llevan el mayor golpe primero, y esos son los bienes de lujo. Cualquier cosa que es un exceso en tu vida en un tiempo, en que la gente no está preparada económicamente, será lo más afectado y será la primera cosa en irse. Así que cuando lleguen tiempos difíciles, los relojes de lujo se depreciarán mucho más rápido que muchos otros activos. Además, estos también son los artículos más lentos en recuperarse después de una recesión. Así que honestamente, si quieres verlo desde la perspectiva de un inversor, yo me aguantaría en comprar cualquier reloj hasta que la recesión golpee, y después capitalizaría con la gente que listó sus relojes después de ese periodo, y probablemente podría terminar obteniendo más beneficios. Ahora punto número 5 de por qué los relojes son malas inversiones, y es que simplemente hay mejores lugares en donde invertir tu dinero. Así que de nuevo, no soy ningún asesor financiero, y siempre recomiendo hablar con un profesional sobre dónde invertir tu dinero, y tal vez encontrar un mentor que ya haya acumulado riquezas y que pueda ayudarte en tu camino financiero. Sin embargo, sé lo suficiente como para decir que cada gran cartera de inversiones tiene sus raíces en la diversificación. Y en el caso de Kevin O'Leary, el tipo vale 400 millones de dólares, así que muchas de las cosas que son prácticas para él, probablemente no son tan prácticas para la mayoría de nosotros, que no tenemos tanta riqueza como él. En su caso, puedo ver por qué los relojes, son un lugar decente para invertir. Sin embargo, puedo garantizarles que esta es sólo una de las muchas áreas, en las que Kevin ha invertido su dinero, y eso lo podemos ver en el programa de Shark Tank. Y es que Kevin es un empresario empedernido, y estoy seguro de que tiene una diversificación de acciones en fondos de inversión, en bienes raíces, y en muchos otros negocios que tal vez tengan menos riesgo asociado que los relojes, y que incluso brindan mayores beneficios potenciales. Así que en otras palabras, los relojes son una inversión viable, una vez que ya has invertido en otros mercados, o si tienes una riqueza excesiva donde el riesgo es mínimo, o si eres alguien que está dispuesto a invertir en relojes de tiempo completo, ya que sólo sí podrías considerarlos como una inversión. En lo contrario, podría ser difícil justificar tu inversión, especialmente cuando los puntos de entrada para invertir en relojes suelen empezar alrededor de los 10 mil dólares. Y ahora el punto final, que creo es lógico desde mi perspectiva, pero también un poco romántico, y es mi pensamiento general, es que al mirar los relojes como inversiones, termina quitándole su mayor activo, que es la capacidad de disfrutar de ellos. Los relojes caminan por esa delgada, línea de autoexpresión, arte, y artesanía, además de que miden nuestro activo más valioso, el tiempo. Y lo que hace que los relojes sean tan convincentes para mí, es su capacidad de retener y de aumentar en valor, mientras los disfrutas, a diferencia de un coche, que cuando apenas sale de la agencia, pierde mucho valor, y este es un punto que Kevin menciona en su video, y con el que estoy totalmente de acuerdo. Y es que con tantos coleccionistas exigiendo piezas en perfectas condiciones, y con tantas personas comprando relojes con la intención de venderlos, mucha gente termina perdiéndose del aspecto más asombroso de los relojes, porque en el fondo, los relojes no están hechos para ser almacenados, sino para ser usados y para experimentar el mundo contigo. En resumen diré esto, el valor de un reloj, es lo que significa para ti, y no lo que significa para el mercado. Muy bien chicos, creo que la sección de comentarios, de este video va a ser muy divertida, así que por favor comenten aquí abajo, esta fue mi opinión y me encantaría leer la suya. Y si les gustó este video, denle like, suscríbanse y activen las notificaciones. También comenten el video de Kevin O'Liri, ya que sería genial si lográramos que aparezca en este canal. También chicos, si no quieren ser como Kevin, con esas horribles correas rojas, visiten mi sitio web teddyvaldazar.com, ahí tenemos algunas de las mejores correas de reloj en el mercado. Y finalmente, si quieren unirse a nuestro sorteo de relojes, tienen el formulario en la descripción y síganme en Instagram. Además no olviden visitar la tienda de Bob Watches, si están en búsqueda de un reloj icónico, muchos de estos relojes podrían ser piezas de inversión, y necesariamente no estoy de acuerdo con eso, pero si quieren un reloj que retenga su valor, y que puedan disfrutar en su muñeca, no hay mejor lugar que Bob Watches. Bueno chicos, gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.